Muy buenos días, el Centro de Operaciones de Emergencia inicia este jueves el operativo Unión Santa por tu seguridad y tus valores Semana Santa 2018. Están haciendo el lanzamiento en estos momentos en el peaje de la autopista de las Américas, así que vamos a escuchar. Adelante. El ejército de la República Dominicana estarán bajo el control operacional del Centro de Operaciones de Emergencia a partir de este momento. También tendremos 42 puestos de grúas, 14 embarcaciones, 30 puestos con carros de ayer previamente establecidos en autopistas y carreteras. Además, se instalarán seis hospitales móviles, 33 autobuses de la ONSA y nueve centros de mandos regionales. Queremos puntualizar que con estas informaciones estamos dando inicio al operativo. El boletín final con los resultados consolidados será emitido el lunes 2 de abril a las 11 de la mañana desde la sede del Centro de Operaciones. Este operativo busca asegurar el esparcimiento sano y seguro de los vacacionistas con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito. El Intran dispuso la regulación de vehículos pesados desde hoy jueves 29 a partir de las 12 de mediodía hasta el lunes 2 de abril a las 6 de la mañana. Además, será restringido el transporte de pasajeros en vehículos abiertos. En tanto que el Ministerio de Turismo a través de la Resolución 104 de 2018 prohibió el uso de jet ski, weight, form runner, botes de motor, motocicletas, caballos y vehículos de motor en playas y balnearios. De igual forma, está prohibido el uso de cualquier aparato marítimo, objeto, instrumento o equipo que signifique un peligro para los bañistas y personas que visiten las playas y balnearios del territorio nacional. Desde el jueves 29 hasta el domingo 1 de abril también se prohíbe el uso de las playas y balnearios desde las 6 pm hasta las 6 am. Este operativo es coordinado y ejecutado por el Centro de Operaciones de Emergencia con la participación de los Ministerios de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Defensa, de Turismo, de Interior y Policía, de Salud y de Obras Públicas y Comunicaciones. También la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, DICOM, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el Plan Social de la Presidencia, la Defensa Civil, los comedores económicos, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, SECOM, INACI, Sistema Nacional de Emergencia 911, ONSA, ProConsumidor, PROMESE, OPTI, Cruz Roja, Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, los Auxiliares Navales, los Cuerpos de Bomberos, Asistencia Universal, los Radios Aficionados, Rentalvisión, Caribe, Asistencia y PROMED. Todas estas instituciones unirán esfuerzos, recursos y capacidades para lograr una autosuficiencia en el manejo de las emergencias que se puedan presentar durante el operativo. Quiero recalcar lo siguiente. Lo que celebramos en esta Semana Mayor es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Lo que tenemos principio cristiano, apelamos a que la familia se fortalezca, a que si no es necesario desplazarte, permanecer en casa, en unión familiar, pero si decides hacerlo, si decides desplazarte, escuchar el llamado de las 22 instituciones que fueron parte del COE, respetando la Señana del Tránsito, respetando las disposiciones legales que están contenidas en este plan operativo, pero sobre todo, tú eres responsable de retornar a tu casa sano y salvo en este domingo de resurrección. El lunes esperamos no contar con tu nombre en las cifras negativas que ofrecerá el Centro de Operaciones de Emergencias, sino contarte en todas las cifras de asistencia que brindaremos a la población, que por lo regular se desplazan entre 13 millones y medio y 4 millones de personas en este asueto de la Semana Mayor. Así que Dios le bendiga y esperemos en Dios verte en el retorno, en el regreso feliz a tu familia y a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se mantenga la sintonía con nosotros.